Peapa, tú eres un primor, me tienes muy encantado. En ti guardo yo un amor, un tesorito adorado. Peapa, teapa, bella tierra, tierra de preciosidades. Teapa, sultán en la sierra, tus mujeres son verdades. Tus mujeres son verdades, teapa, sultán en la sierra, tierra de preciosidades. Teapa, teapa, bella tierra, tierra del oro aromado. Teapa, la bella sultana, vivo en Teapa enamorado. De una preciosa manzana, de una preciosa manzana. Vivo en Teapa enamorado, tierra del oro aromado. Teapa, la bella sultana, tiene dos honorables dentes. De purito corazón, también hombres muy valientes. Meros tabasqueños son, meros tabasqueños son. De esos hombres muy valientes, de purito corazón. Tienes honorables gente. Un suspiro se me escapa del fondo del corazón. Y deja en el meroteapa, ni besos con ilusión, ni besos con ilusión. Lo deja en el meroteapa, del fondo del corazón. Un suspiro se me escapa. El cielo nunca se cierra por esperar a una estrella que se huyó para la sierra. Se llama Peapa la bella, se llama Peapa la bella, que se huyó para la sierra. Por esperar a esa estrella, el cielo nunca se cierra. No me despido, sultana, solo te digo hasta luego. Yo regresaré mañana. Cuídame, amor, te lo ruego, cuídame, amor, te lo ruego. Yo regresaré mañana. No me despido, sultana, solo te digo hasta luego. El cielo nunca se cierra por esperar a una estrella que se huyó para la sierra. Se llama Peapa la bella, se llama Peapa la bella, que se huyó para la sierra. Por esperar a esa estrella, el cielo nunca se cierra.